Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera entrega de Es Noticia Mundo de este mes de diciembre. Soy Alejandro Ramírez. Acompáñenme a repasar los titulares más destacados de la semana. En nuestro primer bloque haremos un recorrido por el acontecer noticioso de América del Sur. A un año de la tragedia del Chapecoense se realizó un homenaje a las víctimas en la catedral de Chapeco, donde se reunieron miles de aficionados para hacer honor a su equipo brasileño. Una marcha silenciosa recorrió la ciudad desde el estadio de Chapecoense, en donde familiares de varias de las víctimas portaron camisetas con impresiones de fotografías de sus seres queridos sin poder contener la emoción. Se cumplieron 12 meses de la tragedia y en este tiempo las investigaciones de los expertos determinaron que el avión cayó por una mortal irresponsabilidad, pues no se reabasteció el combustible de la aeronave. En el accidente murieron 71 personas, entre ellas 19 jugadores, 14 miembros de la comisión técnica y 9 directivos del equipo. Solo 6 ocupantes sobrevivieron, una azafata, un técnico de aviación, un periodista y tres jugadores. El Chapecoense ha logrado reconstruirse gracias a la ayuda de otros equipos de fútbol brasileños, quienes prestaron jugadores y realizaron donaciones de dinero. Seguimos en Brasil, donde el presidente Michel Temer recibió este lunes el alta hospitalaria tras ser sometido la semana anterior a una cirugía en tres arterias coronarias que tenía prácticamente obstruidas, según informaron fuentes médicas. El mandatario de 77 años abandonó en helicóptero el hospital Sirio Líbanés en Sao Paulo, donde estuvo ingresado durante dos días tras someterse a un cateterismo cardíaco que constató una obstrucción del 90% en las tres arterias tratadas. Desde la operación, Temer ha presentado un cuadro de salud estable, por lo que pudo retomar sus actividades normales. A su regreso a Brasilia, Temer agendó un encuentro con el presidente de Bolivia, Evo Morales, reunión que había sido aplazada por el procedimiento médico que se le realizó al mandatario. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa volvió a Ecuador para participar en la séptima convención nacional del partido Alianza País y recorrer varias localidades para reunirse con sus seguidores y compañeros políticos. Correa estuvo en Guayaquil, en donde mantuvo reuniones con miembros de su partido de las provincias de la costa del Ecuador. El pasado fin de semana se trasladó hasta Cuenca para reencontrarse con los simpatizantes de localidades del Azuay, Cañar, Loja, Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago. Entre otros temas, el ex jefe de Estado se refirió a la investigación en torno a Odebrecht, que tildó de caso de corrupción muy sofisticado. Dijo que la empresa brasileña efectuaba operaciones ilícitas a través de paraísos fiscales y acusó que quienes estuvieron 10 años en el gobierno no lo denunciaron en su momento. Sobre el vicepresidente Jorge Glass, indicó que no hay pruebas en su contra. Sin embargo, opina que se deja en la impunidad a los cuatro funcionarios de Odebrecht corruptos confesos. Continuamos en América del Sur, donde fue aprobada en Colombia la justicia especial a la que se deben someter los miembros del grupo guerrillero de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos expresó su agradecimiento en su cuenta de Twitter con un mensaje que decía textualmente, agradezco a la Cámara de Colombia la aprobación de la ley estatutaria de la Jurisdicción Espacial para la Paz. Con este paso avanzamos hacia la paz, la justicia transicional garantiza los derechos de las víctimas y sienta las bases de la reconciliación de los colombianos. Tras la aprobación en último debate en la Cámara, con 84 votos a favor y cero en contra, la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial pasa a conciliación de Senado y Cámara. Esta ley hace referencia a la participación política de los rebeldes y establece que para los miembros del ahora partido político puedan participar en las elecciones del 2018, primero deberán presentarse ante la justicia especial. En Argentina, la Armada informó este jueves que las labores de rescate de los 44 tripulantes del submarino desaparecido fueron suspendidas debido a que el tiempo transcurrido anula cualquier posibilidad de supervivencia. Esto no quiere decir que la búsqueda fue suspendida, solo que ahora está enfocada en localizar la embarcación sin esperanza de hallar sobrevivientes. Un equipo internacional trató durante dos semanas de rescatar a las 44 personas en una carrera contra el tiempo ante pruebas previas que apuntaban a que el oxígeno disponible se acabaría tras siete días de inmersión. Todas las posibilidades fueron consideradas y pistas como anomalías sónicas e intentos de llamadas satelitales no arrojaron finalmente resultados favorables en la misión de rescate. También hubo en Argentina una buena noticia para el país y para la región. Por primera vez un país suramericano ocupará la presidencia pro-témpore del G-20, integrado por el grupo de naciones más desarrolladas del mundo a partir de este 30 de noviembre. La responsabilidad recaerá sobre Argentina y su jefe de Estado, Mauricio Macri. Histórico para los argentinos. Estamos asumiendo la presidencia del G-20, que como explicaba Marcos, es el foro más relevante de la gobernanza económica mundial. Todo este año de trabajo culmina en una cumbre que por primera vez sucederá en América Latina. Estamos poniendo a la Argentina en un lugar relevante en el mundo. Un mundo al que inspiramos confianza. ¿Y por qué le inspiramos confianza? Porque ven que estamos por el camino correcto. Un mundo al que vemos como una oportunidad para crecer y desarrollarnos. Y queremos ser la expresión de toda una región, no sólo de nuestro país. Por eso vamos a poner en el centro del G-20 las aspiraciones y preocupaciones de esta región en desarrollo, que está ansiosa por nuevas oportunidades. Echar las oportunidades globales para incrementar el empleo, la inversión, las exportaciones, elevar la calidad de nuestra educación, de nuestra ciencia y, por supuesto, a vivir más seguros. El G-20 es el principal foro mundial para la cooperación económica, financiera y política que busca generar políticas públicas que resuelvan problemáticas globales y que reúne a los países más poderosos. Es la primera vez en la historia que un país suramericano llega a la titularidad del grupo. Ya iniciaron en Argentina los encuentros de funcionarios y técnicos destinados a definir los detalles de esta cumbre de presidentes y jefes de Estado. Concluimos este bloque en Bolivia, donde un tribunal constitucional autorizó al presidente izquierdista Evo Morales a postularse para un cuarto mandato en el año 2019, a pesar de que el país rechazó la medida en un referéndum el año anterior. El mandatario publicó un tuit donde dijo, Estamos habilitados para que el voto del pueblo defina darnos su apoyo para una nueva gestión. La revolución democrática y cultural sigue, hasta la victoria siempre. En febrero del 2016, el país votó contra los cambios propuestos a la Constitución para permitir que Morales vuelva a postularse para la presidencia. El mandatario boliviano ya es el líder con más antigüedad en el país desde su independencia de España en 1825. Sin embargo, Morales y su partido Movimiento al Socialismo habían buscado soluciones alternativas para revocar ese voto. El argumento del partido de Morales es que debe respetarse el derecho del presidente a ser elegido y el del pueblo a elegirlo, tomando en cuenta el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por su parte, el Tribunal Constitucional dijo este martes que el derecho de postularse para un cargo, reemplazó los límites de la Constitución. Si Morales logra ser reelecto en 2019, se mantendrá en el poder al menos hasta 2025 y cumplirá 19 años como presidente. Pero además, no solo Morales podría postularse, sino también el vicepresidente, los gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas. Hacemos una pausa y volvemos con la información de la gira del Papa Francisco por Asia. Avanzamos en nuestro viaje por las noticias del mundo. En este bloque, llegamos al continente asiático y veremos la información referente a la visita del Papa Francisco a Myanmar y Bangladesh. Continuamos. ¿Qué? 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 Gracias. Avanzamos en nuestro viaje por las noticias del mundo. En este bloque llegamos al continente asiático y vemos la información referente a la visita del Papa Francisco a Myanmar y Bangladesh. Continuamos. El Papa Francisco llegó el lunes a Myanmar, donde inició una visita que lo llevó también a Bangladesh. El santo pontífice estuvo de visita en esta región hasta este sábado 2 de diciembre. A su llegada a Yangon, el pontífice argentino fue recibido por la jerarquía católica local y su caravana pasó junto a miles de fieles que esperaban junto a la carretera, vestidos con trajes tradicionales y tocando música. En su primer día en el país, Francisco se reunió con el jefe de las Fuerzas Armadas. La Iglesia Católica de Myanmar pidió públicamente al argentino que evitara la palabra roniña, que muchos birmanos rechazan porque el grupo étnico no es una minoría reconocida. En los últimos meses, los roniñas han enfrentado lo que Naciones Unidas describió como una limpieza étnica por parte del ejército en el empobrecido estado de Rakhine. Durante su visita al Papa Francisco, llamó al pueblo de Myanmar a resistir la tentación de cobrar venganza por el dolor que han padecido y predicó este miércoles un mensaje de perdón ante una enorme multitud durante su primera misa pública en la nación de mayoría budista. Las autoridades locales estimaron que unas 150 mil personas asistieron a la misa. Los católicos tuvieron que inscribirse en sus iglesias locales para poder ingresar al evento. Y muchos de ellos acudieron vestidos con ropas similares o con sombreros con la imagen del pontífice. Francisco dijo que su visita buscaba servir a su comunidad católica, estimada en alrededor de 660 mil personas. Su visita se vio ensombrecida por las operaciones militares del gobierno birmano en contra de la minoría musulmana roniña en el norte del país, por lo que Francisco dijo que sabía que muchos en Myanmar llevan las heridas de la violencia, heridas tanto visibles como invisibles, y que aunque la tentación es responder con venganza, pedía una respuesta de perdón y compasión. Tras su visita a Myanmar, Francisco voló a Bangladesh en una visita de tres días en la que el pontífice predicó su palabra a la poca población católica del país e intentó hacer conciencia sobre la situación que vive la oleada de huidos roniñas. El viaje estuvo marcado por la crisis de refugiados, para los que el papa pidió tomar medidas decisivas con el objetivo de poner fin a lo que la ONU ha catalogado como la mayor limpieza étnica en décadas. Nadie puede dejar de ser consciente de la gravedad de la situación, el inmenso costo en términos de sufrimiento humano y la precaria condición de vida de tantos de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran asinados en campos de refugiados, dijo el sumo pontífice en un discurso al presidente local Abdul Hamid, quien lo recibió tras su llegada a Dhaka, la ciudad capital. Durante su jornada en el país, el papa ofreció una misa para unos 80.000 fieles. También en el continente asiático, pero en un tema diferente, Corea del Norte lanzó un nuevo misil intercontinental que viajó más de 600 millas hasta aterrizar en el mar de Japón a solo 200 millas de su costa. Se trató del primer lanzamiento de un misil en 10 semanas. El nuevo misil lanzado por Pyongyang podría ser el segundo con capacidad para alcanzar territorio estadounidense. El gobierno de Japón consideró el acto de Kim Jong-un como una provocación intolerable. Por su parte, la Casa Blanca aseguró que el presidente Donald Trump fue informado del lanzamiento cuando el proyectil aún estaba en el aire. Trump dijo en conferencia de prensa que Estados Unidos tomará medidas al respecto y el secretario de Defensa, Jean Mattis, aseguró que Corea del Norte amenaza la paz regional y mundial y claramente a Estados Unidos. Por su parte, Corea del Sur también lanzó misiles contra el mar en respuesta al incidente. Y el lanzamiento de este misil balístico por parte de Corea del Norte acabó con dos meses de relativa calma y la acción intensificó la amenaza nuclear por parte de Pyongyang, lo que llevó al Consejo de Seguridad de la ONU a convocar una nueva reunión de emergencia. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur convocaron a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras el más reciente lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte. El proyectil balístico ha sido identificado por la prensa estatal norcoreana como el más poderoso que han probado hasta el momento y cayó en el mar de Japón a 200 kilómetros de una exclusiva área económica japonesa. Koro Besho, embajador de Japón ante la ONU, habló al respecto. El mensaje básico es que la comunidad internacional tiene que mantener la presión para que los norcoreanos entiendan que tienen que cambiar el curso. De acuerdo al embajador de Francia, dos palabras serán fundamentales durante esta nueva ronda de reuniones acerca de Corea del Norte, en especial implementar las sanciones existentes, así como reforzar las mismas. De acuerdo a fuentes oficiales, hasta el momento no se ha entregado un documento que podría estar estableciendo nuevas sanciones, pero esto no se descarta del todo. En torno a Corea del Norte hay dos palabras claves. Completa implementación de las sanciones existentes y aún existe algún margen, pero también reforzar las sanciones. Estas dos palabras claves, las cuales son una prioridad para Francia y otras naciones, estamos trabajando. Así lo explicó François Delatre, embajador de Francia ante la ONU, cuya nación ha apoyado las ocho resoluciones emitidas respecto al programa nuclear y de misiles de Pyongyang desde 2006. Todas estas medidas han sido aprobadas por unanimidad en el Consejo de Seguridad, que este mes está liderado por Italia. Todo el mundo condenará fuertemente. Habrá un llamado a que se impongan más medidas, esto por lo menos por parte de algunos países miembro. Italia ha condenado fuertemente y hemos pedido que se impongan más medidas para tratar de seguir presionando al régimen. Rusia y China se han convertido en los dos países más difíciles de convencer cuando se trata de implementar sanciones más fuertes contra el gobierno de Pyongyang. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Hacemos una escala en nuestro viaje. Volvemos tras una muy breve pausa. Como era de esperarse, tras su fuga de Venezuela, el opositor Antonio Ledesma aprovecha su libertad para alzar su voz contra el régimen de Nicolás Maduro. Tendremos en este bloque sus declaraciones en la OEA y otras noticias destacadas relacionadas con la República Bolivariana. Tras la fuga del exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, quien salió de su país donde cumplía prisión domiciliaria, el opositor viajó a Washington desde España para reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Su encuentro duró alrededor de dos horas y luego comparecieron ante la prensa. Escuchemos sus palabras. Han sido dos horas de larga conversación. Lo menos que hablamos fue de mi liberación. Quería más bien insistir en solicitar el apoyo del mundo para liberar a Venezuela. Venimos a pedir la solidaridad oportuna de la comunidad internacional. Venezuela está secuestrada por una narco-tiranía. No vale la pena hablar de uno que logró liberarse de ese yugo. Vengo a alzar la voz en nombre de esos 30 millones de ciudadanos que son víctimas de un secuestro por un régimen que ha conculcado la libertad de expresión. En Venezuela opinar es un delito. A mí me encarcelaron por usar la palabra para caracterizar el régimen que venimos padeciendo por estos largos 20 años. En un tema relacionado, el representante de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, fue removido de su cargo por el gobierno de Nicolás Maduro. Ramírez había sido un poderoso exministro de Petróleo y expresidente de la estatal PDVSA. Algunos lo consideraban como un posible sucesor de Hugo Chávez. Maduro anunció que realizaría una cruzada anticorrupción dentro de la estatal petrolera, que se ha visto involucrada en varios escándalos por desfalco. El mandatario venezolano también mencionó que presentaría pruebas contra varios funcionarios y exfuncionarios de PDVSA. Y esta cruzada alcanzó al exministro de Petróleo, Eulogio del Pino, y al expresidente de la estatal de Petróleo de Venezuela, Nelson Martínez, quienes fueron detenidos el jueves en medio de investigaciones de la fiscalía de ese país por una trama de corrupción. Así lo anunció el fiscal general, Tarek William Sarr. Desarrolló una serie de aprehensiones que tienen que ver con la labor de desmantelamiento del cartel, ya así por nosotros tipificado, de la estructura que se ha ido poco a poco golpeando en la industria petrolera PDVSA, causando graves daños patrimoniales al país, y que arrojaron, en este caso que hoy voy a detallar, la detención, la privativa de libertad, entre otros, de Eulogio del Pino y Nelson Martínez, ambos expresidentes de PDVSA y exministro de Petróleo. Martínez fue aprendido por su presunta vinculación en la firma de un contrato de refinanciamiento de deuda de la empresa Citgo, y se le imputan delitos de peculado doroso propio, concierto de funcionario público con contratista y legitimación de capitales. Por otra parte, a Del Pino se le acusa de presunta manipulación indebida de información de la estatal petrolera para su propio beneficio, afectando el patrimonio de todos los venezolanos. Además, se le imputó por uso indebido de sistemas de información y daños a la industria petrolera. Estos dos arrestos se suman a unas dos docenas de ejecutivos de alto nivel de la industria petrolera, que también han sido detenidos por petición de la Fiscalía en las últimas semanas. Las denuncias de acoso sexual siguen siendo un tema muy actual y polémico. Mientras se conocen acusaciones contra personajes públicos y de la política estadounidense, algunos casos comienzan a plantear dudas sobre la veracidad de las revelaciones y las circunstancias en las que, supuestamente, habrían ocurrido los hechos. El senador Al Franken sigue atrapado en la ola de escándalos sexuales que sacude a Washington desde hace algunas semanas. Dos mujeres más aseguran haber sido víctimas de un acercamiento sexual inapropiado por parte del senador demócrata. Al Franken me aló hacia él y puso su mano sobre mi trasero. En una declaración pública, Franken se disculpó por sus acciones. Soy una persona cariñosa. Me gusta abrazar. Algunas mujeres consideran mi acercamiento, o mis abrazos, o mis fotos, inapropiadas y respeto sus emociones al respecto. Me siento muy mal por haber hecho sentir mal a algunas mujeres y por ello pido disculpas. Me aseguraré de que no ocurra nuevamente. Pero Franken no está solo. Una tercera mujer acusó al congresista demócrata John Conyers de mala conducta sexual. La supuesta víctima de Conyers, Melania Sloan, conversó con la cadena de noticias ABC. Las personas mismas dan lugar en muchas ocasiones a la conducta incorrecta de los legisladores. La clase de abuso que sufrí en el Congreso con Conyers fue terrible, pero no diré que es única. Al igual que el senador Franken, Conyers asegura que no renunciará a su cargo. Otros legisladores, como los republicanos Joe Barton y Roy Moore, este último recibió el apoyo del presidente Trump, también se encuentran enfrentando sus propios escándalos sexuales. En el pasado, algunos presidentes como Lyndon Johnson, John F. Kennedy, Bill Clinton y el mismo Donald Trump también se han visto salpicados por este tipo de revuelos sexuales con pocas consecuencias políticas. En Estados Unidos, las normas jurídicas establecen que una persona es inocente hasta que un jurado declare lo contrario. Gessel Tobías, Voz de América, Washington. Así concluimos es Noticia Mundo. Gracias por realizar con nosotros este viaje. para repasar la información más destacada de la semana. Les acompaño Alejandro Ramírez. Gracias. Hasta la próxima.